La capital alicantina presenta un 95% de ocupación hotelera en Semana Santa, lo que sirve de revulsivo a la economía local, centrada principalmente en el sector servicios de hoteles, restaurantes y cafeterías. La Semana Santa reactiva la economía alicantina. Sin duda es un buen momento para visitar la capital. Por el buen tiempo, esta climatología tan excelente que hace en Alicante y en toda la provincia, que invita a salir a la calle a pasear y a vivir unos días de vacaciones. Es en la provincia de Alicante y especialmente en la capital alicantina, donde muchas personas han venido a descansar y también a observar esta Semana Santa que tenemos. Es un buen momento para la hostelería, para los comercios y para los establecimientos, cafeterías o restaurantes, que durante estos días van a poder hacer buena caja. Bueno, todo Alicante lleva todo el fin de semana, desde el viernes por la tarde. Hay un lleno de un 95% de ocupación hotelera en los restaurantes, absolutamente todo. La gente está volcada un buen tiempo además y claro, la gente está volcada con la Semana Santa.